Es un gusto estar aquí en las instalaciones y estudios de Giramundo, TV Comunitaria, y contarles un poquito de mi vida pasada, que dada la edad que tengo, bueno, es bastante amplia. Yo estudié en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, matemática, y regresé en el año 1972, y desde 1973 me dediqué a la investigación y a la docencia en dicha universidad. Y cuando vino el golpe cívico-militar, en marzo de 1976, bueno, todo se fue al diablo. Primero fui cesanteado por la intervención y después fui secuestrado, estuve dos meses perdido, entre comillas, en un lugar que se comprobó luego que eran instalaciones del quinto cuerpo de ejército, y luego sometido a un tribunal irregular, que fue un consejo de guerra, que me condenó a cuatro años y medio de cárcel. Así que eso ocurrió entre octubre de 1976 y junio de 1981, pero como suelo decir, estuve en la mejor edad, preso. O sea, cuando entré a los 25, ya sabía por qué era, yo tenía militancia política en el peronismo, y cuando salí a los 30, bueno, era joven y fuerte como para recomenzar. Y tuve ayuda mucho de mi familia, sobre todo mi hermano mayor, que me avisó que había un puesto de trabajo en una casa que hacía controles de obra para Hidronor, la empresa que hizo las represas aguas arriba del Limay, el Chocón, Alicurá, Piedra del Águila. Así que de día hacía como que trabajaba y a la noche estudiaba y estudiaba lenguajes de computación, y así salí adelante. Con el paso del tiempo y el retorno de la democracia, me invitaron a dar clase en la Universidad Nacional del Comahue, me incorporé en marzo del 84 con el retorno de la democracia, y luego fui profesor por concurso en el proceso de normalización. integré los órganos del gobierno y en 1990 la comunidad universitaria tuvo la loca y generosa idea de hacerme su rector. No solo una vez, sino que fue reincidente. O sea, fui reelegido en el 94 y terminé mi segundo mandato en 1998. Me he dedicado luego a los temas de gestión universitaria, me preocupan las cuestiones vinculadas con la internacionalización de la educación superior, pero también el acceso a la educación superior, particularmente de los hijos que provienen de los hogares de menores recursos. Y bueno, me aconsejó una gran psicóloga que me atendió durante un tiempo, en momentos difíciles, que escribiera sobre lo que me había pasado. Bueno, yo fui y soy una persona de mucho humor, recomiendo a los televidentes que se rían mucho y sobre todo que se rían de sí mismos, porque además si se ríen de sus propios errores serán invencibles. Entonces escribí un libro cuyo título aparece aquí, Cierta Fortuna, tiene un sitio en internet, aunque el libro poco tiempo atrás costaba menos que un kilo de carne, probablemente se mantenga esa paridad, de carne vacuna, aclaro. El sitio es www.ciertafortuna.com.ar, lo puse en internet durante la pandemia para que estuviera libre y plenamente disponible. Bueno, y por ahora sigue así, aunque yo recomiendo que lo mejor es comprarlo, leerlo y atesorarlo en la biblioteca de la casa. El libro en ese sentido me ayudó mucho y cuenta, respetando la realidad, la historia de la época y también con un poco de ficción, cómo vivíamos aquellos años en la cárcel federal de Rawson, la que era para nosotros la cárcel de máxima seguridad. Me han preguntado la razón del título, ¿no? Bueno, entonces viene a mi memoria, que es de donde decidí este título, una hermosa conferencia de prensa de Juan Sasturain, que ha prologado el libro, y como dicen críticamente mis tres hijos, lo mejor del libro de papá es el prólogo de Sasturain. En una conferencia de prensa, una persona que asistía le preguntó, ¿Usted escribió un libro que se llama Manual de Perdedores? Sí, sí, respondió él. ¿Por qué le puso ese nombre? Y él le preguntó, ¿usted lo leyó? Sí, lo leí. Bueno, el libro lo que expresa es la autoridad que a uno le da a los errores cometidos, porque eso es cierto, en nuestra vida los errores nos desnudan y nos marcan qué es lo que tenemos que corregir. En cambio los aciertos tapan casi todo. Y por otra parte, dijo Sasturain, yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué compró el libro? Por el título. Bueno, entonces es importante, si los televidentes alguna vez se deciden a escribir un libro, tengan en cuenta que el título sea bueno y atractivo. Me han insistido mucho que cuente algo respecto de los cuentos, y sin ánimo de presionar hasta a los televidentes, uno de los que más me gusta, y además se vincula con la locura ideológica de la época, es que cuando llegamos a la cárcel de Rawson en agosto de 1977, cuando vieron mis antecedentes decía, profesor de matemáticas en la Universidad del Sur. En la Universidad del Sur, ya desde el año 1975, se había iniciado una causa contra un grupo de profesores y profesoras de los departamentos de Economía y de Historia, por su versión ideológica, y bueno, yo había caído en la volteada. Entonces, la pregunta de los oficiales de investigación del Servicio Penitenciario Federal era si yo enseñaba matemática marxista. Entonces contra pregunté, bueno, ¿qué entienden por matemática marxista? Dice, ¿y usted enseñaba vectores y teoría de conjunto? Me preguntaron, y fue un siento el seño, ¿no? Como Poitier, el inspector Clouseau, Raymond Chandler o Sherlock Holmes. Y bueno, yo respondí a algo que aparece en el cuento, no puedo contarlo, me han prohibido que lo haga, ¿no? Cómo a pesar de esas circunstancias, bueno, si uno se anima con la verdad, también se puede liberar. ¡Gracias!